Creo que está bien ahí, ¿no? Hola, hola Hola, hola Opa Tiene un agujerito, mira ¿Ves? Tiene un agujerito ahí Tiene un agujerito en la puntita, entonces me emociona Va a salir algo ahí Por las dudas abro la boca Cosa de que no me pierda ni un detalle Hola, chicos De esta manera empezamos el programa Ah, pará, ¿está funcionando esto? Ah, sí, está funcionando Hola, chicos El programa que les quede viendo de actualidad Va a ser ahora Va a empezar en este momento No sé si va a haber apertura o no No sé ¿Va a haber apertura? No sabemos Bueno, mandame la apertura mientras preparo el mate Mandame la apertura, papá, sí El mundo del espectáculo quedó conmocionado con la muerte de Mariano Capral En un estado de shock Por entender lo difícil que puede ser a llevar en este país Bueno, chiquis Hola, hola Un, dos, tres Ahí volvimos Chicos, estamos acá nada más y nada menos En un ASMR Actualidad Impresionante Tratándonos de hacer ruido Bueno, vamos a ver una actualidad rápido ¿Sí? No rápido, pero me trauma, boluda Porque me dicen que hago videos muy largos Y yo hablo mucho Mónica, ¿qué querés que le haga? Yo soy así Siempre fui así Chiquitita Yo fui así Bueno, chiquitita no hablaba tanto Porque tenía siempre la boquita muy ocupada Bueno, habla también Pero Pero bueno Viste, boluda Siento como que Yo soy así Es parte de mi persona No pueden pretender que yo sea breve ¿Entendés? Siento que no me aceptan como soy Y estamos en un momento donde Donde la gente es súper resiliente ¿Entendés? Yo soy un chico de la generación de cristal Que nací en el año 2000 ¿Entendés? Y la otra vez, por ejemplo Me ponen tan mal estas cosas Porque Decidí contarlo La otra vez Me refrié Tuve un refrié súper fuerte Mocos Dolor de cabeza Por un momento te juro que sentí que moría Dolor de cabeza mortal Me costaba respirar por los mocos Tuve que tomar Un té con limón Y ibuprofeno Y esas cosas Estuve como tres días con un refri horrible Pero por suerte Pero por suerte lo superé Por suerte lo pasé Y hoy Hoy siento que veo la vida de otra manera Y la veo desde otra perspectiva Siento que se me dio una oportunidad para Para poder seguir Así que eso Me hace fuerte Hoy soy mucho más fuerte que Hace una semana atrás Antes de ese refrión ¿Entendés? Hoy soy otra persona Y se los quería compartir Porque siento que es un momento Donde uno tiene que contar sus cosas Hoy soy una persona Totalmente resiliente Viste cara Todas son super resilientes Ayer me doblé el tobillo Y Dramas Pasan un refrio Ya son resilientes Se doblan un tobillo Y se recuperaron Y dicen Wow La puta madre Es impresionante Todo Como cambian los varones No Eso me destruye ¿Entendés? Es tremendo Es tremendo Yo no sé si es bueno o malo El momento que estamos viviendo Pero A veces escucho cosas Que yo no puedo creer Viste Tipo es todo tan Es como un nivel Es como que estamos viviendo Uno de los momentos De violencia más fuerte Y de susceptibilidad Al mismo tiempo Entonces eso es como Como que lo hace Aún más tremendo a todo Viste Pero bueno Es una mezcla ¿Sabes lo que pensaba la otra vez? Pensaba en el famoso dicho Ojos que no ven Corazón que no sienten ¿Qué les pasaba? A nuestros antes pasados A nosotros mismos Cuando éramos más chicos También Una nación los ochenta ¿Entendés? Entonces yo soy Yo soy víctima Víctima de la época Donde viví ¿Entendés? Así tipo A mí El sistema Me destruyó El cerebro ¿Entendés? Yo hoy soy una persona Que no puede deconstruirse No puede Y tienen que entenderme Y tienen que aceptarme Porque ahí No es que me tienen que agredir Por discriminadora Por hablar de los cuerpos Por disque No Yo soy una víctima ¿Entendés? Ahí es donde toda la nueva generación También tiene que entender a uno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora yo Así como de un momento para otro Yo tengo que cambiar No se puede Mónica ¿Entendés? Y también tienen que entenderme Ahí me pongo también En el lugar de víctima de drama ¿Entendés? La culpa es mía Por supuesto que no Nunca la culpa es de uno Siempre es del otro ¿Entendés? ¿Qué nos enseñó el kirchnerismo? La culpa siempre es del otro Nunca tuya Jamás En la vida No hay nada que yo tenga que resolver Todo lo hicieron los demás ¿Entendés? Así que jamás Es culpa de Cuando yo me crié En su momento Viendo a Himan A Skeletor A Shira con una cintura así Fabulosa Rubia Espléndida Himan Rubio Espléndido Esqueletor Que era una calavera Con músculo fabuloso ¿Entendés? Yo me crié viendo todo eso En la infancia En mi infancia encima No en mi adolescencia En mi infancia Me crié viendo bultos ¿Entendés? Y abdomens Boluda ¿Qué querés que te diga? Y gente blanca ¿Viste? ¿Qué querés que te diga? Y así una se vuelve Una morocha racista Una morocha morocha fóbica ¿Viste? Es así Una homosexual Homofóbica No es culpa mía Es culpa del sistema Moni ¿Qué querés que te diga? Yo hago un esfuerzo Sobrenatural Por ser una mejor persona Yo hago un esfuerzo Natural Por Por deconstruirme Pero bueno Me van a tener que entender Como yo Entiendo la generación De cristal ¿Entendés? Cuestión que Estamos viviendo En un momento Como tremendo Esto le decía Que ojos que no ven Corazón que no sienten Antes uno no veía nada Porque no estaba En las redes sociales ¿Entendés? Hoy Ves todo Entonces Si el Ojos que no ven Corazón que no sienten Ahora Tus ojos ven todo ¿Entendés? Entonces el corazón Siente todo Entonces por eso Tanta depresión Con la ansiedad Y todas esas cosas ¿Entendés? Porque hoy uno está Expuesto a la Hiper ¿Cómo se diría? A la A la Hiper exposición Ajena Y de uno también En realidad Pero por lo general Tipo en TikTok En todo Ves todo Todo La vida de todos Todos Los lomos Los viajes La plata Las compras Ves toda la vida De todo el mundo Y te es inevitable Las comparaciones Y la depresión ¿Entendés? Antes no veías Excepto el vecino De última O al lado Pero ahora ves Todo el tiempo Todo ¿Entendés? Y aparte que las redes sociales Se vuelven cada vez más adictivas Y a uno cada vez le cuesta más ¿Viste? Soltar el telefonito Y salir a la vida ¿No? Yo últimamente estoy como en esta En este modo Vamos a entrenar ¿Viste? Quiero dejar de estar Scrolleando Y ser a la chica Que scrolleen ¿Entendés? Quiero ser la que aparece ahí Tipo Mostrando el lomor ¿Entendés? Basta Estar tipo Boluda A veces siento que es como Que me atrapa en la Matrix No puedo salir No Esto es una charla De vecinas Te lo digo Cosas que me suceden Últimamente Nunca en mi vida Scrolleé tanto como ahora Nunca estuve contando Tanto con el teléfono encima Boluda Pero a veces me despierto Boluda Estoy una hora Boludeando Una hora que se me fue Tipo Pude haber desayunado Y ya tendría que estar Arriba del sub Yendo al gimnasio Boluda Elongando en el gimnasio Por lo menos Que está con el telefonito Me enojo Boluda Pero que difícil Que difícil te lo hacen Que difícil te lo hacen Pero eso es todo Ocupado Doña Pocha Doña Pocha De la esquina Viste Tipo que sale Con ese Ay yo no puedo creer Vuelve a ese hombre Como hace Para sentarse Caminar Como hace Yo no entiendo Ahí empezó Generación de los 80 Tienen que entenderme Yo no soy de la generación Que leía libros ¿Entendés? Bueno Esta menos todavía Si la generación de antes No leía esta Olvídate Pero Pero bueno Estamos en un momento De cambio Una revolución Les conté que parece Que este fin de semana Vino un huracán A Los Ángeles Vamos a ver Lo del huracán Es verdad Huracán en Los Ángeles A ver Che boluda Que tremendo Si hay un huracán En Los Ángeles Se está grabando la pantalla A ver Huracán Ustedes van a ver Todo lo que yo Lo que yo googleo Huracán En Los Ángeles A ver Tropics Stormwatch Apá Por primera vez Los Ángeles y San Diego Están dentro del cono De incertidumbre Por primera vez Los Ángeles y San Diego Están dentro del cono De incertidumbre De una tormenta Se espera que El huracán Hillary Clinton Me muero Alcance categoría de vuelta 4 Antes de llegar Al sur de California Pero al encontrarse Con aguas más Frías del Pacífico Perderán intensidad Desde 1939 Estas ciudades No eran amenazadas Por un ciclón Parece que ahora sí Este es Impresionante Boluda Nos viene Bueno chicos Este es mi último video Les quería contar Por eso quería hacer este video Estoy haciendo videos Tan seguido Cortalo Se me corta Algo Bueno Hicimos una especie De Me quebré Me emocioné Me dieron agua En la prueba Por suerte Amoroso Te vamos a leer Un poco Lo que está pasando En la actualidad En Argentina Si Así fue el último cumpleaños De Mariano Capralor Capla El último cumpleaños De Mariano Cap Mariano Capralorola Que difícil el apellido Lo celebró en vivo En televisión Justo un día Antes de ser internado Mi amor Apenas una semana En crítico de moda En producción de moda Vieron Y bueno Nada Eso Y un día Se operó con un tipo Se puso glúteos Con un tipo Que hoy está Como súper denunciado Un cirujano plástico Que no es cirujano plástico Tipo el jamón Que no era paleta Todo berreta Todo berreta Es médico Pero no es cirujano Bueno Cuestión que una cosa Como media turbia Parece que está Como medio Como protegido Políticamente Que no se entiende Por qué no lo meten preso Porque ya ha muerto Gente que se operó con él Está denunciado Por muchísima gente Entre ellas Una ex ganadora De gran hermano Silvina Luna Participante De gran hermano Que también está En este momento Tipo internada Bueno Mariano Capralorola Se había operado con él Supuestamente Se había operado Para sacarse Eso que le había puesto Y supuestamente Estaba todo bien Pero se estaba Y se iba a hacer Todo el tiempo Como estudios Para como que le saquen Como para ver Que esté todo bien Que no se No se le calcifiquen O recalcificación O algo así De los riñones Y se fue a hacer Como un chequeo Rutina Y tuvo una descompensación Y no lo pudieron Reanimar Y murió A los 49 años Así de efímero Todo ¿Entendés? Literal No, no, no No para de pensar En su mamá Mi amor Perdió dos hijos Con Mariano Es el segundo hijo Que pierde Creo que tiene Como unos 90 años La mamá No, no, no No Marcelo Tineri Se hizo un impactante Tatuaje en el cuello Y en su pecho Es un cambio Un renacer Ah, se está tatuando Todo Espléndido Uf, lo que duele El tatuaje en el pecho Se tiñó Se tiñó así como de blanco Todo Viste Como que te agarra Como un ataque Así como El famoso viejazo Viste que te agarra Pero está bien Porque una tiene que Como que Como que renovarse Viste Cintia Fernández Sufrió Sufrió una inundación En su local Y se mostró indignada Me lleva a los demonios Ay, qué paja Dolor en el espectáculo Hombre de los 88 años El genial compositor Chino Navarro Chico Navarro ¿Qué lees, puto? Lo comunicó El amigo Dani Martín Padre de los artistas Pablo Novak Y Julieta Navarro Supo construir Una extensa Y respetada trayectoria 88 años Mónica Un guerrero Hay que llegar Para esa boluda Yo duro que llegue Hasta el 80 Ya me parece Como la eternidad Misma del ser Ojalá igual, eh Mientras llegue Como cuerda Hasta donde dé Viste Pero si no No, Mónica La historia detrás De algo contigo De una de las canciones Más famosas De Chico Navarro Hablo del amor De sus tangos Y boleros La triste historia De Fadi La madre de Mariano Ay, mi amor 91 años Ay, no puedo creer Señora, por Dios No puedo creer Mi amor Va a estar tan triste Esa señora Esto Esto no Claramente no le va a hacer bien Y No sé Ángel de Brito reveló La causa de la muerte De Mariano Capralola Tuvo un shock Hemorrágico Los famosos Despidieron al Chico Navarro En sentido de mensajes De redes sociales El sentido de mensaje De Pablo Nova Que el Chico Navarro Ay, todo esto, boluda Todo, muerte, muerte, muerte Chirrita ahora Paseó en un yate En Formenta Emilia Hizo compras en New York Celebrities En un click Bueno, les mandamos un beso A todos Cross El acuariano Detrás de los éxitos De María Becerra El productor Tiene una parte De psicólogo Este es el productor De la Becerra Me mola Lolo reveló Las internas Con sus ex compañeros De Miranda Y contó Por qué se fue De la banda Lolo Ah, el famoso Es la guitarra De Lolo ¿Dónde es? Es la guitarra Del trono La respuesta De Pablo Charly Es a quienes Increparon En un aeropuerto ¿Qué es esto, chicos? Sácame el anuncio Mi amor Pero yo no quise Meterme a la noticia Mi vida Esto es abuso Boluda ¿Cómo te meten Publicidad, boluda? La fuerza Te la meten En el culo Te hacen abrirte, boluda Y te dan El lechazo Respuesta Pablo Charly Quiere decir El aeropuerto No les tenemos miedo Bueno Los increparon Y los reviste Tipo un horror Igual Tipo lo que pasó Viste con Pablo Charly Porque ¿Qué tienen que ver ellos, boluda? De todos modos ¿No? Con ir a bardearlos En un aeropuerto Que se robaron en el país ¿Qué tienen que ver ellos, boluda? ¿Entendés? Che Y hablando de esto, boluda Pará Porque mirá Como mi cabeza Va de un lado a otro La otra vez Estamos hablando de esto Porque cuando veo Lo de Pablo Charly Y Nancy Dupla Pienso en el presidente Cuando pienso en el presidente Esto suena una micronésima de segundo ¿Entendés? Como que me hacen una sinapsis Las dos neuronitas que tengo Y pensás en lo siguiente Lo comparás con lo siguiente El dueño del local Y los que trabajan en el call center ¿Entendés? Cuando vos llamás a personal ¿Con quién te topás? Con los que te atienden En el call center, boluda No, no hablas con el dueño De personal ¿Entendés? Pero son la cara visible Entonces tipo Los agarras Los puteas Como si Los empleados ¿Viste? Son los primeros que Entonces tipo Lo agarran a Nancy Dupla Y a Charly También Como haciendo los responsables De algo que No son ellos ¿Entendés? Pero bueno Técnicamente Podríamos decir que son empleados De una u otra manera También Así que la gente Como que se agarra con ellos ¿Viste? Tipo como unos locos Y la verdad estaba pensando Porque estuvo Maratea en lo de Mariana Fabiani ¿No? ¿Qué tal Pensando en un futuro Que no existan presidentes Boluda? ¿Entendés? Porque ahora todos nos matamos Para que alguien nos represente Cuando en realidad Estamos en un momento Donde uno Antes Aspiraba a llegar a la televisión Para tener fama O para No para tener fama Para poder trabajar De lo que a uno le gusta Conducir Y bla 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 Con esto de la expansión De las redes sociales Ya no necesitas Digo Si bien Tenés que trabajar Muy 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 duro Para llegar a vivir De lo que te gusta Y hacer un programa Y todo lo demás Tenés la posibilidad De ser tu propio canal ¿Entendés? De no necesitar De la televisión Para llegar O sea Tipo tenemos Empezamos a tener Como una autonomía Que nos dan las redes sociales Para tener como Nuestra pequeña comunidad Y vivir De una manera Más pequeña O grande O lo que fuere De lo que nos gusta ¿Entendés? Entonces tipo Boludo Si lo trasladamos A El país También comienza a suceder Porque Santiago Maratea Lo demostró Que Uniéndose en pequeños grupos O Agarrando determinados objetivos Se pueden llegar A A situaciones Casi que Uno empieza a pensar Que no necesita De un presidente ¿Entendés? Necesitamos como sociedad Unirnos En una causa común ¿Entienden? Entonces como Como que La otra vez lo escuchaba Hablar a Maratea Y yo oigo tipo Con lo que decía Tipo no Porque ahora quiere hacer Una aplicación Y su fundación Y que podamos Suponete tipo Agarrar a la gente La matanza Y la matanza Bueno que hace falta Luces Bueno nos ponemos en un grupo Hacemos esto Tipo Juntamos Guita Como que Si de todos modos Ellos pagan impuestos Para que supuestamente Uno termina pagando impuestos Y termina Donando plata A gente Que se la guarda ¿Entendés? No que la usa El impuesto Técnicamente Lo pagas igual Entonces Esto sería lo mismo Porque vas a tener que pagar algo Obviamente Para que todos colaboren Pero que esa plata Realmente la veas Veas lo que estás usando Me parece muy genial Boluda Tipo Y lo empiezo a ver Como algo a futuro Como diciendo Tipo Pero para ¿Nosotros necesitamos un presidente? En realidad no ¿Entendés? Porque ahora tipo Como que nos matamos Para elegir a un jefe En realidad nunca vamos a llegar A A estar de acuerdo Con un presidente Porque siempre va a haber Uno que no va a estar de acuerdo A uno que no le va a gustar la ceja Al otro que no le va a gustar el pelo Al otro que no le va a gustar Siempre va a haber una contra ¿Entendés? Por más que el chabón Este haciendo todo bien De última también Es como que siempre va a haber contra Pero tipo En cambio Esta situación Como de cosas ¿No? Como Como de como sociedad Unirnos en En causas comunes Y sacarnos adelante Como país ¿No? Sería increíble Boluda Yo siento como que no necesitamos Ya Yo creo que en un futuro Los presidentes van a estar al pedo Me parece No sé Igual sería como Una catástrofe total A nivel mundial Porque sería como Sacarle el poder A un montón de ¿No? A gente que vive de eso Pero que también se va a tener que Se va a tener que empezar a moldar Y a lo que A lo nuevo que viene ¿Viste? Porque yo siento que hay como una cosa Así que Que la empiezo a sentir ¿Viste? Porque tampoco tiene sentido Que nos estemos matando Para que alguien nos gobierne ¿Entendés? Estamos boluda En un momento Donde una tipo Entendés Empoderada Tipo boluda Tipo guerrera Fabulosa No necesito de nadie Estamos peleándonos Para que alguien nos gobierne Perdón ¿Quién sos vos? Gato que va a venir acá Gobernando nosotros ¿Vos va a decidir Que se hace que Perdón Mi plata Papá Entonces Entendés ¿Qué es lo que pensás? Para mí que Va Para mí que la próxima Presidenta Va a ser la La Maratea Pero Pero eso La otra vez lo escuchaba hablar A Maratea Y en su momento Me parecía como medio Como un huevón Un boludo Y la otra vez lo escuchaba hablar En lo de Mariana Fabiani Pero no Cuando digo que me parecía un boludo Fue cuando Cuando empecé a saber De la existencia de Maratea Que yo no lo conocía Yo no empecé a conocer a Maratea Después de conocerlo A Pablo Agustín creo Sí Pablo Agustín fue el segundo youtuber Que conocí No perdón El tercero El primero fue ¿Cómo se llama? El chileno Ese Soy Germán Soy Germán Fue el primero que conocí Creo Sí Después Escuché de Martín Sirio Que lo escuché en la tele Me acuerdo Me acuerdo todo El momento Que escuché A la faraona Que mencionaron a la faraona En la tele Me acuerdo que era Cuando yo estaba en el living De la Mirá Esos momentos Viste que hay momentos Que te Que te pegan Boluda Y te queda como El lugar exacto Donde lo escuchaste Donde lo viste Yo estaba en el living De mi casa En Lanús Y escuché De este pibe De la faraona Y hoy ¿Esta quién es? No me olvido más Porque fue como tipo ¿Esta es? ¿Dónde salió esta? Perdón Señora El segundo Y el tercero Creo que fue Pablo Agustín Creo que sí Que me lo hicieron Conocer mis seguidores Pero porque yo no miro Es por eso nomás Y después de Pablo Agustín Empezó a venir Como todo ese grupete ¿Viste? Pablo Agustín Maratea Y ahí cuando Me acuerdo que lo había visto Maratea Que hablaba De que se fumaban un porro Que se fueron a lo de Lizzie Tagliani Al programa de Lizzie Tagliani Invitados Y como que fumaron un porro No sé dónde No sé Me pareció como una pelotudez ¿Qué les pasa? ¿Qué se piensan? Que son como que la tienen grande Porque estaban fumando un porro O sea No sé Me pareció como una pelotudez Y de ahí me pareció un boludo Nene bien ¿Viste? Pero después cuando lo empecé a escuchar Hablar Hablar Es un tipo muy inteligente Es un tipo muy inteligente Cómo habla Cómo se planta En las cámaras Te habla de corridisísimo Tipo con Te reflexiona Te habla Digo Y lo pongo como un valor agregado Porque es muy difícil Boluda Tipo yo puedo estar hablando acá Ahora estoy solo Y tú Pero anda a hablar a un estudio De televisión Rodeado de gente Con cámaras La tensión que eso genera Como para que realmente Puedas estar como Tranquilo Y hablando Y bla 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 Así que Así que me parece muy genial Lo que hace Me gusta mucho Me parece genial Que se quede con el 5% Me parece súper transparente Lo que hace Me parece lógico Que tiene que ganar dinero Con lo que hace Porque no todo el mundo Tiene la capacidad De hacer lo que hace Por eso es Santiago Maratea Por eso no existe Otro Santiago Maratea Y no existió antes Que el otro Santiago Maratea Así que nada Aplaudimos Fabuloso No sé por qué Terminé en Santiago Maratea Llámame loca Si me preguntas No sé por qué Terminé en Santiago Maratea Vamos a una pausa Con la nueva Que te quita energía Y buscate uno que te recargue El culo card Más de 5 millones de pasivas Alrededor del mundo Ya la activaron Y vos qué esperás Starbucks gratis Activarla es muy fácil Está al alcance De tu mano Y vos qué esperás Para habilitar tu culo card No esperes más Habilitala ahora Viajá Comprá Reí Disfrutá Culo card Se encarga del resto Hay cosas que las emociones No pueden comprar Para todo lo demás Existe culo card Ahí volvimos Ah, ahí la producción Me refrescó la memoria Porque estábamos hablando De esto Mira si no necesitaríamos Presidentes en un futuro ¿Entendés? Escúchame De la piel Seguimos con la actualidad Grabamos Sarina volvió a Lam Y explicó Cómo se encuentra de salud Creo que me intoxiqué Ah, porque se fue del vivo Porque se sentía mal Y bla, bla, bla Salió a la luz el audio En el que Mariano Capralola Reveló Por qué no denuncia A Aníbal Lotoki Robert Redford El chico de oro Que sobrevivió A la muerte de dos hijos Y se permitió Dar una vuelta de página Ay, mi amor Que también se le murieron Dos hijos a él Revelaron los detalles De la separación De Britney Spears Fue hace tres semanas Y su ex Quiere Manutención Y si la estaba regateando Boluda Perdón que me meta En este tema de Britney Porque siempre trato De esquivar el bulto No le creía a nadie Pero si la estaba regateando Este chabón Desde que hicieron el video Que hicieron Slumber Party Que dicho sea De paso hice una corea Con ese tema Muy extraordinaria Inspiradísima Hice una corea En tacos de ese tema Boluda Por favor Señor Por favor La vio débil Y se la agarró Del pescuezo Señor La vine gateando Obvio que vas a querer Una manutención Pedazo de ridículo Por favor Que carrera tenés O sea Tipo Que ambiente Mi ambiente Colobar escatológico Que ambiente De que ambiente Me hablan Sam Asghari 29 años Presentó su petición Para disolver Su matrimonio De 14 meses Con la Super estrella Del pop De 41 años En la corte Del condado De los ángeles Acá mismo Donde estamos Transmitiendo este video Britney Spears Y su esposo Sam Se separaron Hace casi Tres semanas Y él busca Manutención Conyugal Y honorarios De abogados En su divorcio Según su expediente De divorcio Asghari De 29 años Presentó su petición Para disolver Y también Para estar En el videoclip De Britney Saber Tipo Pero cuánto Le habrán chupado El pito Si no haces nada Papu Disolver su matrimonio Bueno Es lindo Igual de todos modos No Tipo No le vamos a quitar Mérito Porque está bueno Su matrimonio De 14 meses Con la super estrella Pop De 41 años Tiene mi edad Boluga En la corte Del condado De los ángeles En miércoles De la noche Como la gran mayoría De los que solicitan Divorcio De california El documento Numera fecha De separación En la pareja Como el 28 de julio Aunque los informes De la separación No surgieron Hasta el miércoles Dice que intentará Obtener apoyo financiero De ella Mientras le impide Obtener algo de él Y busca que ella Pague por sus abogados De divorcio Ella si que supo Este gatito Gatito Es La presentación Dice que El valor de los activos Es carísimo El valor Los activos Están pero En bolsa Cotizan Cotizan La presentación Dice que El valor De los activos De Spears Y Asgari Y los que poseen Conyugadamente Aún no se ha determinado De Spears Y Asgari No tuvieron hijos Y aparte Estuvieron hace meses Y no compraron nada Juntos Y él no puso Un mango de nada Nunca Si no tiene un mango De nada Por eso está con ella Nunca 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 la cuidó Nada No me jodas Boludo No me jodas La dejas abrir Y ahí tipo girar Como una huevona Todo el tiempo En cámara Exponiéndose Ah no se Bueno igual Entre parejas Viste también Cada uno hace lo que quiere Pero tipo Cada vez que pone Una foto de ella En su Instagram Es super cuidada Fabulosa Tipo le cuida la imagen No pone cualquier cosa En su Instagram De él Pero a ella Como que la deja hacer Como cualquier caca En su Instagram ¿Me entendés? Para cuidarme así Mamu Viste Ella no le abordaba La división De las redes sociales Ella no ha abordado La división En redes sociales Su única publicación En Instagram Desde que presentó La solicitud de divorcio Es una foto De ella misma Montando a un caballo En la playa Con una leyenda Que comienza Comprando Comprando un caballo Pronto Ay mi amor Britney Britney Inspir se casó Con Ashgari En su casa De California 9 de junio Frente de invitados Como Selena Gomez Drew Barrymore Perry Hilton Marona En una boda vista Como un hito de vida Recién recuperada Después de la disolución De 6 meses Antes de la tutela Claro boluda Y ahí te casaste Pedazo de ridículo Para eso estuviste Esperando todo ese tiempo Con Britney Para que se le La suelte Le suelte la cadena Al papá Y ahí vos Tipo meterte Tipo cual sanguijuela Y después a los meses Una pata en el culo Y tipo divina Ahora pagame los abogados O sea Astuta No astuta No astuta Y comienza a salir Con la cari Modelo del ator Con dos Pero es Clamber party En el 2016 Este jugaba al fútbol Este más Más toga Por favor Chicos Entre nosotras Entre nosotras Mi amor No vamos a pisar la cola Te la pido Si te deseo de casarse con la gary Como una de las razones Por la Bueno yo justamente gata No soy Porque si no Tipo no estaría como estoy Si sería tipo así Astuta y putita Como esta Que juegan con el sentimiento De las personas Ridícula Los dos anunciaron Su compromiso En septiembre del 2021 Cuando quedó Claro que ella Era liberada De la tutela Claro Spear dijo Que ella y Esgar Y perdieron Perdieron un bebé Al principio de su embarazo En mayo del 2022 Próximamente un mes Antes de casarse Los informes de pelea De la pareja Habían aumentado En los últimos meses Su matrimonio Es el primero El segundo año Y tercero Para la cantante Estuvo casada Por menos de tres Días Y En el 2004 Con un amigo De infancia Jason Alexander Quien intentó Colarse en su bodas Y luego fue condenado Por un delito menor De allanamiento Ay Dios mío Dios mío Britney En 2004 Se casó Con un bailarín Kevin Pero por qué Se separa Bueno no sé Impresionante Esta historia De Britney Igual tipo Es tipo No Esto es un tema Es un tema Para tocar Seguimos Boluda Vamos a seguir Porque si no Viste Yo me pongo Super Me pongo muy vemente Viste Azkog adelanta La fecha de estreno Disney Plus Revela Flash llegará al streaming A través de HBO Max La voy a ver Percy Jackson Nuevo adelanto Y fecha de estreno Confirmada para Disney Plus Ay Percy Jackson De vuelta Ay mi amor Los actores Los actores eran como tipo Mira ahora te pusieron A una chica morena A un chico rubricito Y a un latino Ahí atrás en el medio Inclusivo Disney La muerte de Mariano Vuelve a señalar Aníbal Lotoki Quien es Bueno y pero igual Sigue libre Espléndido No le importa nada El día que Mariano Habló de su ex experiencia Con Aníbal Lotoki Y denunció a alguien Que lo protegía Pamela Sosa No puede haber Un asesino suelto Haciendo lo que quiere Con el cuerpo de la gente La tristeza de Sandra Bueno Si no Yo te entiendo Pero también No Es como Es Es como También uno va Pero en este caso Del médico tipo Es distinto Porque uno va Va a un médico Para que No No Trata de no hacerme Malapraxis gordo Trata de no meterme Cualquier mierda Pero viste tipo No se chico No se metan nada En el cuerpo boluda Pero nada Pija no mas carne Viste Y con el forrito Viste Así Así Viste Después nada mas Mónica en el cuerpo Boluda Tipo Te inyectan Boluda Yo soy Más dudosa De todo Después me meto a pija Hasta el pecho Pero es lo único Boluda Después yo Viste Yo trato No Porque no sabes Que te genera eso Después viste Uno tiene como El cuerpo es una cosa Que uno no sabe Viste Es un arma tan Compleja Lo triste de Sandra Por aquí Al recordar La última charla De Mantua Ay mi amor Parte médico Del hospital italiano Sobre Silvina Luna Su cuadro general Presenta mejoría Ay por favor Te la pido Silvina Luna Te la pido Que si Por favor Se tiene que recuperar Silvina Luna Boluda Ay no sé Como Pero se tiene que Recuperar Boluda Ay no sé Ay que salga De ese hospital Ay no sé Me da tanta pena Yo detesto Tanto las inyecciones Que Que te estén Pinchando Todo el tiempo Boluda Y detesto Boluda Eso que horror Que horror Nunca me pasó Por suerte Toco madera Toco Madera hueca Madera balsa Los últimos tres mensajes Antes de su internación Sonriente y cómplice Con sus compañeros Así fue la última aparición De televisión De Mariano Camparola Es difícil ver a un amigo Postrar en una cama De poder salir adelante Ay mi amor De Jimena Caprista Obrió de Silvina Luna Bueno Estuvo todo el espectáculo Minado de toda esta situación Silvina Luna Acoso Y todo esto que pasó Y este el video Que ha arrestado Alfredo Al rapero De De Kashi 69 El rapero Como activar la alerta De sismos Usando Google El celular Estas son las opciones Día mundial de la fotografía Cinco consejos Para tomar fotos profesionales Con el Salador Apple Por fin mejorará La batería del iPhone Con carga rápida Claro En el iPhone 18 Va a mejorarla Así Terminamos Me parece que acabamos Chicos Hice un programa De largo Porque siento que por momentos Me puse a hablar De una manera de rápido Y ya Unir un tema Con el otro Viste Una cosa brillante Una cosa que no se puede creer Una cosa que no se puede creer Hablamos de todo Creo yo Viste Bueno no se si de todo Pero creo que ya estamos Boluda Porque siempre sigo 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 Y hablo que te hablo Viste Un montón Pero pasamos un poco de noticia Hablamos Divagamos Que es lo importante Viste Tipo Pensamos en supuestos Cosas que podrían llegar a suceder o no Entendés Yo creo que de eso se trata la vida Boluda Viste Pero bueno eso Ahora cerramos con una reflexión Vos mide la reflexión Vos decís que reflexionemos En cuanto al efímero de la vida Y tipo Y para qué estamos acá Y qué es lo que tenemos que hacer Y por qué vivimos En The Nest Vos decís que Es momento que yo les dé El secreto de la felicidad No sé Eso depende de vos Es muy personal Pero se los doy Se los digo Sí Porque yo Es obvio que yo lo sé Por eso vivo tan increíble yo Yo vivo plena Todo el tiempo No tengo Se los digo Fijate Va a ser un shock Bueno se los voy a decir Si ustedes quieren ser felices Justo yo te voy a decir Que sea vos Que sea vos La que hable No eso Viste Boluda Bla No sé La vida es Esto Boluda Breve Una no se va dando cuenta De todo lo que tiene Viste La otra vez Veía También en el programa Del diario de Mariana A unas chicas que fueron Que eran chicas apropiadas Viste Como que las robaron Cuando eran Cuando eran bebés Las parteras las robaban Porque eran chicas Que iban Y parían Pero no querían Que sus papás se enteren Que tuvieron un hijo Porque no No abortaron Digamos Y Y no Y las dejaban Entonces las parteras Vendían A los niños Viste A gente Y esa gente Después no le decía A los niños Que Que eran adoptados Un montón de veces ¿Entendés? Porque vergüenza O lo que fuere ¿No? Ahí entra una cuestión moral Si estaba bien Que le digan Que no le digan Bueno, bueno Si estuvo mal Si estuvo bien Bla Otra discusión Pero el tema es esa situación ¿No? Ayer lo pensaba Digo Como Esas personas Crecieron Sin saber su identidad ¿Quién fue su mamá? ¿Quién fue su papá? Si tendrán hermanos Si tendrán más familia De sangre Se criaron sin saber eso ¿Entendés? Y cuando se dan cuenta Porque el caso De estas chicas En las que después Se terminaron dando cuenta Que claramente Y ahí empezaron Toda una cosa De hacerse el ADN De buscar Su identidad ¿No? Y digo tipo A veces Las cosas que uno No se da cuenta Porque las tiene ¿No? Algo tan sencillo Como que hayas nacido Con tu papá Y con tu mamá Sacando los hijos Que después pueden venir Porque todas las familias Tienen su mundo Y no Pero tipo ya Lo importante es que uno Haya nacido En un momento Porque nosotros La gente que nació En los 80 Como yo Estabamos en un momento Como que Estas cosas pasaban En ese momento Donde no Donde la gente Le daba vergüenza Tipo quedar embarazada Había cosas De las que no se hablaba No se hablaba De un aborto No se hablaba De esas cosas Entonces llegaban A tomar estas decisiones De parir Y dejar los niños ¿Viste? Tipo De todos modos Claramente sigue sucediendo Que se roben Niños Y siguen Bueno Las cuestiones De los órganos La cuestión De la Trata de blanca La cuestión De la pedof Sigue sucediendo eso Pero estamos hablando De estas cosas Que eran propias De una época Y digo Lo importante Que uno Haya nacido Con su papá Y con su mamá Es algo Con lo que no Con lo que ya naces Y ya lo tenés Y seguís Toda tu vida No, no No es algo Que te Porque lo tenés Y como todo te pasa Como todo lo que tenés No lo No es que no lo valorás Pero lo tenés Tipo Cuando te empieza a faltar Es cuando Cuando valorás La vida Una cosa que decía Justamente Silvina Luna En su libro Que siempre me quedó Es que Cuando se enteró Que iba a morir Empezó a vivir ¿Entendés? Dice en el libro Y me parece tan fabulosa Esa Esa frase ¿Entendés? Solo cuando me Me di cuenta Que iba a morir Empecé a vivir Y casi siempre Es así en realidad Lamentablemente El famoso Uno no se da cuenta Lo que tiene Hasta que lo pierde Así que eso Digo Si uno Ir a fino Desde eso Desde haber nacido Haber tenido Una mamá Un papá Empecé No sé Como valorar Todo Desde Desde lo más chiquitito ¿Viste? De lo que uno tiene Uno todo el tiempo Se la pasa Como siguiendo La zanahoria Del económico Cuando dejas Un montón De lado A cosas Yo siempre Digo este ejemplo De todos modos Pero porque me quedo Hoy que estoy acá En Estados Unidos Me pasa lo mismo También creo que me vine acá Y para muchos Del otro lado Debe ser como lo ideal Tipo Uy que bueno Estás en Estados Unidos Yo me quiero ir De acá Está todo mal En Buenos Aires Blah, blah A mí me pasaba En Buenos Aires Cuando yo Cuando mi mamá Estaba viva Mi amor Una situación Que disfrutaba muchísimo Los fines de semana Cuando iba A la casa de mi mamá O en la semana Porque en realidad Yo iba en la semana Y los fines de semana Como les dije Mi mamá Era alcohólica Entonces yo Cuando mi mamá Estaba sobria Iba a visitar ¿Entendés? Porque cuando estaba mal Era Era para renegar Era para discutir Era para estar mal ¿Viste? Y me hacía mal Me hacía mal Me hacía muy mal Entonces como que Cuando ella estaba bien Hablamos mil veces Para que Bueno Ella no se quería internar No creían No creían psicólogos No nada Para ella también Ella no estaba enferma Bueno Hay todos los temas Familiares que entran ¿No? Pero cuando estaba bien La iba a visitar Y me acuerdo que Chingolo Con Urbano Iba a comprar tortilla ¿Viste? La famosa tortilla Del barrio Pasaba a buscar tortilla Alquilaba unas películas Que compraba Tipo películas No hagan esto en sus casas En su momento Esas películas ¿No? Truchas Entonces compraba Unas películas Que sabía que a mi mamá Le gustaban De acción Y me iba a mi casa Y esos momentos Donde Donde veíamos Me generaba mucha emoción Todo eso Buscar una película Que sabía que a mi mamá Le iba a gustar Compartir esa película Con mi mamá Tomar mates Con la tortilla Con mi mamá O iba a comprar Al chino Unas galletitas Que eran de animalitos Que me salían La nada misma Y después Tipo salíamos al patio Así Tipo en una mesa Y tomábamos mate Y hablábamos Son los momentos Que hoy me quedan Con mi mamá ¿Entendés? Y son momentos Que no me depararon Nada económicamente No es que digo Tipo Uy que bueno Nada Cuando le compré Ese Rolex A mi mamá ¿Entendés? Es como Era comprar una tortilla Un par de películas Truchas Y ir a tomar mate Con mi mamá Y ver películas Y estábamos todo el fin de semana Y hacíamos maratón Y veíamos películas 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 Después empezamos Con el tema de las series Pero eso fue hace mucho ¿No? Estoy hablando antes De todas las plataformas Streaming Y todo lo demás Pero Empiezo a ver esas cosas Que eso es lo que hoy Me queda un montón Y cuando estoy acá Digo bueno Claramente vengo Para estar como Mejor económicamente A veces se hace muy difícil Acá Muy difícil Muy difícil Muy difícil No es fácil Estar solo Y todo lo demás No es nada fácil Y estoy acá Y digo tipo Bueno ¿Qué aspiro acá? Porque dicen No Porque un futuro ¿Qué futuro? ¿Qué futuro? ¿Qué me asegura Qué cosa acá? No Porque la inseguridad En Argentina Acá también pasan cosas No es lo mismo que Argentina Pero acá también pasan cosas Y a veces digo tipo ¿Viste? A veces uno trata de Trato de Basándome en esto De que A veces me da mucho miedo Que me pase algo Y estar lejos De mi gente ¿Entendés? Es como que eso me da Como medio pánico también Porque estoy solo acá Literal ¿Cómo? Trato de no pensar Nada malo De todos modos Pero Pero bueno Nada eso ¿Viste? Y ahí pensás En un montón de cosas Cualquier cosa Cualquier persona Me diría tipo Ni en pedo Vuelvas a Argentina No vuelvas a Buenos Aires ¿Estás loco? ¿Cómo vas a volver El dólar Estar a Loma del Horto? Y después te pones A pensar en eso ¿Viste? Y cuando me pasaba Esto con mi mamá Me di cuenta Que era como No sé Como que buscas La zanahoria De que Uy sí Vengo acá Porque me quiero comprar El auto divino Y quiero vivir En un departamento soñado Y Una cosa como Media utópica Y de última Tipo Es que el auto Después me lo meto En el Horto No sé Siento que quiero viajar Conocer Tratar de vivir Lo más que pueda Me gustaría ahorrar plata Para poder hacerme Mi casita Y una vez que tenga Como mi casita mínima Te digo Mínima Ni siquiera te digo Ah me quiero hacer La mansión No Una casa donde pueda Vivir Y sea mía Así sea una habitación Con mi estudio Para grabar ¿Entendés? Tener mi habitación Con mi Con mi placa Del millón de suscriptores Ah Re ambiciosa ¿Entendés? Tener como mi lugar Donde grabar Y después tipo Veo como Como Voy a buscar una manera De trabajar Y de comer Y de comprarme No sé Entonces como que Como que pienso en eso ¿No? Tipo ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que busco? Acá ¿Qué? Es la economía Está bien que uno busque Un poco de tranquilidad Por el momento Por el momento Lo siento Lo vivo como una aventura Esto de estar Grabar mis canciones Que dentro de poco Para el día de la madre Estrenen una canción nueva Que le hice para mi mamá Eh Así que nada Eso Eh Yo qué sé No sé Son cosas que Que con todo esto ¿Qué pasa? ¿No? Una persona joven Como Cabralola 49 años Y así un montón de gente Que me empecé a enterar Últimamente Conocidos míos Que estuvieron en la Comedia Musical Que fallecieron Eh De hecho Alguien como Bueno Sí Alguien más cercano Que ustedes también De alguna u otra manera Conocen O no conocen Pero Un amigo de Belugullón La amiga de Martín Sirio Eh Lenny Falleció también hace poco Pfff Boluda Y yo con Lenny Hablé Antes de De venirme para acá Muy bien Que te vas Que copado Hablamos un montón Lenny fue el que me llamó Para El que le mostró mis videos A A Ricardo Ford Para que yo esté trabajando De notero ahí Y ahí fue que me llamó Ricardo Ford Cuando veo mis videos Y bla 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 Pero Bueno y eso Viste tipo Y es como No sé Uno tiene que hacer Lo que tiene ganas de hacer Y vivir lo mejor que pueda Es muy difícil Es muy difícil Uno tiene que buscar Como esos oasis De No De tranquilidad Decir Bueno Me tomo unos mates Hago un video Lindo El martes voy a ver una peli Copado Después me tomo un café En algún lugar Bueno Trato de hacer lo que No sé Lo que tengo ganas Y disfrutar Toda esta situación Viste Me levanté hoy No tengo ningún tipo de dolencia No me duele nada No me duele nada Como decía Tipo chiquitita Puedo tomar un mate Puedo disfrutar de esa situación Ahora me pongo los rollers Me voy al trabajo Como que empezar a percibir Todo lo que nos pasa Entendés Y todo lo que tenemos Lo estoy haciendo re largo el video I know En comida musical Hacíamos un ejercicio Que era Percibir todos los sonidos De lo que pasaba en este momento ¿Entendés? Cosa que uno nunca lo hace Entonces es como Quedarte en silencio Y empezar a realmente Escuchar todo lo que pasa A tu alrededor El portón que se abre La chica que camina La campana El viento El coso El coso Empezar como a A percibir Todos los sonidos Pero realmente Concentrarte En todos los sonidos Que están pasando En este momento Si pasa un auto Si no pasa un auto Si escuchas un pajarito Todos los momentos Percibir Todo ¿Entendés? Y creo que es lo mismo Que tenemos que tratar De hacer cuando Todos los días Como ejercicio Ver todo lo que tenemos A pesar de que nos falte algo Pero tenemos El resto de las cosas Em No sé Creo que está bueno Esto no significa Que uno no se deprima Y no se pone medio del orto Por mil situaciones De todos modos Porque a mí me sucede Me frustro Me plan Me pongo medio del orto Trato de bajarme De todos modos Y digo tipo Bueno No importa Seguimos Nos levantamos Seguimos Em Pero bueno eso Creo que de eso se trata Porque cuando se termina la película No tenemos idea ¿Viste? Entonces eso No sé Tipo les digo esto Que yo trato De incorporarlo Todos los días A veces me indigno A veces estoy cansado A veces Me enojo Con todo No sé La otra vez Es muy gracioso De todos modos Pero igual se los voy a decir Porque esto siento Que es alimento Para los haters ¿Viste? Cada vez que hablo Estas cosas Es como Oh Dios mío La otra vez Estaba lavando platos Ay creo que debo tener Ay si lo tengo Se los voy a mostrar el momento Estaba lavando platos Y mientras estaba con los auriculares Escuchando a Lam ¿Viste? Y escuchaba a los A los influencers Que llevaron ¿Viste? Escuchaba a los influencers Que llevaron Que eran como 80 influencers Que llevaron Estaba Pablo Agustín ahí Dentro de los Influencers Que me causó gracia De todos modos Lo de Pablo Agustín Porque es como Que no entendí Dicen que fue como Un chiste Pero como que lo ve Ángel de Brito Y yo otra vez He visto que Usan fragmentos De las notas Que hace Pablo Agustín En Lam Y no lo mencionan A Pablo Agustín No le ponen nada Abajo del Instagram Inclusive cuando pasa En el video Y tampoco después Lo mencionan Como que le usan Contenido Y no lo mencionan No entiendo Y después lo cruza Ahí en la fiesta Y le dice Tipo ¿Quién sos? Encima tipo Ay no sé Eso me pareció raro La chica A la que le usan Los fragmentos De sus notas Y no la nombras Ah yo enseguida Me agarro Un ataque de concha Perdón Bueno Bueno Anecdótico Están los ochentos Influencers Y yo estoy Con los auriculares Lavando platos En Estados Unidos Y los escucho Y me frustro No me tengo De comparar I know Pero Mi cabeza va A por ejemplo Cuando fue Los Martín Fierros Del Colón Yo estuve haciendo Notas ahí No tengo esos videos Porque Ay Dios mío Los había grabado Con un amigo Que me había grabado En su momento Pero después Yo me dejé De hablar Con este amigo mío Esos videos Estaban en una cámara Que después los pase A una computadora Que le agarró Un virus Y que Videos que no sé Donde terminaron quedando Están en una computadora Que creo que tiene Mi amigo Pero ya no sé Si la tiene Porque fue hace Muchísimos años Y yo tampoco Bueno No importa Ahora No voy a entrar En detalles De ese tema Pero cuestión Que son videos Que ya no tengo En Fierros en el Colón Yo estaba en tacos Haciendo notas No le pude hacer Notas a famosos Pero le fui a hacer Notas a la gente De la ambulancia Hablé con la gente De alrededor Viste Y como que Uno está hace un montón Haciendo viste Tipo esto Entonces Yo me veo Lavando platos Escuchando a los Estos chicos Que seguramente Salieron Pero tipo No tenían ni planes De hacer un video Cuando yo ya estaba Haciendo videos Y te es inevitable Que te frustre Viste Como que Ay Te agarra el bajón Y te indignas Y la puta madre Que lo parió ¿Por qué? ¿No? Tan del orto Es una boluda Pero bueno No importa Whatever Esos son los momentos Que me agarran Como Y después tipo Decido seguir Acá estamos A continuación Vamos a hacer Un homenaje A mi carrera Como youtuber Que empezó Hace muchísimos años Atrás Porque el público Se renueva Acá les dejamos Algunas notas Que hicimos Hace mucho tiempo Atrás Con toda la producción Y la pregunta es ¿Nací en la generación Equivocada? Bueno Soy invitada A vivir Como compañeritas De un programa De un programa Chicas Olmedo Y mirame El lookete Que tiene Margot Del otro lado ¿Podés creer? Mirá cuántas veces Chicos Haremos ahora por un show Y dijimos Soy fea ¿Cómo andas? Marce Solo decime hola ¿Sabés quién soy? ¿No? No El amigo El amigo De Manuel Que te va a ver En la borrachita Que estaba al lado Te va a buscar No Esta es el asistente Que le sostiene las cosas Bueno No 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 te matas Claro Como muchas veces Nada Simplemente Un, dos, tres No me ando No te matas Bueno Con vos también me sorprendí Una por el cuerpo Y otra por cómo manejaste al público Me molé muerta de risa Yo dije que voy a ver más que nada Me cagué de risa Es la idea Es la idea Es la idea Y vos me encantó Como cantante Como loco Bueno Muestra otra faceta Bueno No No Esa es el manuel mío Sí Porque no es que si robo No, no, no Es re lindo El espectáculo general El que te pones Y todo 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 Gracias 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 Claro Se cree que eso te libera Y te purifica el alma Es colaborar con toda la gente Que más necesita Si sos sencilloso Si sos impáñero O sos puto No se No se Te aborese así más Esta es como la de Mirta Ahí vamos Ahí estamos Estrenos el jueves próximo El jueves próximo Mirala O sea Todo Pero vamos a mostrar todo Porque tienen que venir Chiqui No barren Claro Así que va a ser un poco Tipo un tango Femfusion Chicos Tremendo Así Tipo algo súper Nuevo E innovador Bueno va a ser divino Divino Así que bueno Nada Seguimos ensayando No joder O sea Sold out Está idone Escuchame una cosa Le contaste ya Lo nuestro Que no Lo nuestro De qué No No es contigo Lo nuestro Porque vos me hablas así Y me vuelvo lesbiana Con todo eso Que me pone en la cara Yo no entiendo No lesbiana no Mi amor Lo único que uno tiene que tener En la vida Una vez que toma una decisión Es mantenerla Es mantenerla Y los chongos que me están llamando Después además Me aparecen los avisos Imagínate Cuando me venís Pará loca ¿Pero qué tamaño ¿Qué es esto? Ay ¿Vos me conocés a mí? Mi amor Para Y aparte Quiero decir algo Se baila todo Ay gracias Soy profesor de Fentyle No no pero Es tremendo Lo que se ve en los videos Y la rompe Mal Bueno desde que venía a dar clases Entonces a mi escuela Ay vamos ¿Vos sabías que yo debuté con vos Iripino? ¿Vos debutaste conmigo? En la primer nota En la primer No En ese no En ese no En la primer no Yo dije En la primer noche No No sacas del contexto No La primer nota que yo hice con Marica TV Fue con vos en los premios Estrella de Mar Mirá vos Vos estabas con el mago Emanuel Sí Me acuerdo Estoicas Así que bueno Esos son momentos que me Que me Como que me Uh ¿Viste? Pero después seguimos Pues si tipo Bueno nada Tengo mi comunidad Tengo mi Tengo mi situación Tengo que seguir Para ustedes que me están mirando Ustedes que quieren que yo suba un video Entonces digo tipo Bueno nada Seguimos como siempre Como seguimos en su momento Cuando no había público Seguimos ahora Que hay una comunidad ¿Entendés? Entonces eso Pero No voy a negar Que tengo momentos Donde me agarra Como una cosita Así que bueno Me voy Porque este video Va a ser de una hora y media Les mando un beso grande Gracias por estar del otro lado En este segundo video Que hacemos así Al hilo Se podría decir Y Nos vemos en el próximo programa América TV No se olviden de suscribirse Dale like Comentar Y compartir Cuatro cosas que tienen que hacer Este video Muchas gracias Por estar del otro lado Ahora si Con toda la producción Nos despedimos Chao Hasta la próxima Chao Chao